Jamás ha anunciado que el ex primer ministro de Gaza, Ismael Haniyah, ha sido elegido como nuevo jefe del movimiento islamista. Se espera que Haniyah, quien sustituirá a Khaled Mechal, permanezca en la franja de Gaza, el enclave palestino dirigido por el grupo desde 2007. Jamás está buscando aminorar su aislamiento internacional sin marginalizar a los seguidores de línea dura dentro del movimiento. El URE se dio a conocer un nuevo documento de políticas en el que se muestra una postura más relajada hacia Israel tras haber exhortado a su destrucción. No obstante, oficiales de Jamás han declarado que el documento no pretende de ninguna manera reconocer a Israel.